Hola, hola, hola mi colectiva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso canal Pachatarop. Les saluda Mika. No olviden suscribirse y darle like a mis videos. Solo tomen lo que les resuene y lo que no, déjenlo fluir al universo. Vamos a ver qué mensajes nos tienen las cartas por medio de esta tirada. Vamos a ver qué hay de nuevo para la colectiva. A aquellas personas nuevas que están acá, les invito a suscribirse. Activen la campanita de notificaciones que, por supuesto, me regalan un me gusta. Ok, pido disculpas a mi público querido, pero mi garganta está un poco mal, por decirlo así. Ok, vamos a ver qué más, pero aquí estamos. En pie de lucha, en pie de guerra, mi colectiva. Vamos a ver qué nos tienen las cartas. Ok, sin más tardanza, que tenemos por acá tenemos as de espadas, tenemos rey de bastos al reverso, tenemos la carta del mago también. Tenemos el colgado. Les recuerdo que esta lectura no es personal, es colectiva. Tomen lo que les llegue y lo que no, lo sueltan, lo dejan volar, lo dejan fluir. Para que el universo se encargue de esas energías. Ok. Tenemos acá. Tenemos as de espadas por aquí. Yo puedo ver que te vienen energías de triunfo, equilibrio de estabilidad, en el amor, puede ser económico, salud y en lo emocional también. Todo lo que te llega es importante. Yo puedo ver que el universo te va a materializar todo lo que tú mereces. Como siempre les digo, siéntanse merecedores de todo lo maravilloso que la divinidad les envía. Veo aquí también un rey de espadas. Yo aquí siento una energía masculina, una persona que ha estado vigilándote a la distancia, una persona que ha alejado muchas personas de ti, de tu vida, de tu entorno, una persona que ha querido sacar provecho de ti y se le aproxima una ruptura a esta persona, a este hombre. Se le avecina una ruptura, se le avecinan problemas, pero es por karma. Es alguien que no midió las consecuencias de sus actos, mi colectiva. Así como lo escuchan, no midió las consecuencias y este hombre va para karma o recibe karma. 5 de oros. Yo aquí puedo ver que este hombre ha tratado de torcer tu economía, dañar tu economía. Es un hombre que no te ve con buenos ojos, obviamente, te quiere destruir. Un hombre trabajando en lo oculto, lo que puedo ver aquí, tratando de sabotear lo tuyo. Está tratando de manipular tu entorno, pero es por envidia todo esto. Es por envidia. Hay un hombre muy celoso de ti, de lo que eres, de lo que has logrado. Ojo con esa situación, mi querido de mi colectiva. Yo siento aquí que este hombre ha movido de todo aquí este hombre para dañarte. Es un hombre que también se mueve de un lado a otro, espiándote, buscando información personal sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que haces o dejas de hacer. Es un hombre que todo el tiempo se mueve para obtener datos, información acerca de ti, para ver de qué manera dañarte, para ver de qué manera lastimarte a esta persona, para ver de qué manera te puede ocasionar daños. Yo veo por aquí nueve y diez de espadas que me indican que le llegan sus finales a este hombre, traicionero, embustero, doble cara, hipócrita. Le tocará llorar y sufrir lo que te hizo a ti. Yo creo que este hombre está entrando a la noche oscura del alma, está enredado entre sus propias patrañas. Puedo ver un hombre aquí que ha hecho cosas o ha creado cosas en las redes sociales. Un hombre que se maneja en las redes sociales con perfiles falsos. Ha creado textos para difamarte. Yo un hombre aquí que está siendo investigado porque ya ha venido creando enredos, problemas, puede ser hasta delitos por medio de las redes sociales, chantajes, abusos, difamaciones. Pero esto viene ya desde hace tiempo en contra de otras personas también. No solo a ti está atacado este hombre. Este hombre está envuelto en muchos problemas. Puede ser que hasta le llegue, qué te digo, cárcel por delitos que cometió en las redes sociales. Tiene cuentas falsas por donde daña la reputación de personas inocentes como tú. Yo un hombre que codicia y hace lo que sea por dinero. Un hombre que te ha venido calumniando. Hace lo que sea también por brujerías. Puede ser que le pagan para que haga brujería este hombre. Le gusta mucho el dinero a este hombre. Un hombre muy ambicioso. Muy cruel, muy despiadado. Viene de la justicia. Se hace presente en tu vida, en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque ha perjudicado a muchos. A ti te ha perjudicado muchísimo hablando mal de ti por todos lados. En las redes sociales también. Es un hombre que se buscó su propio castigo. Está puesto en la balanza kármica este hombre. Lo va a perder todo. Todo lo que haya logrado a base de estafa, chantaje, delito. Será puesto en evidencia este hombre. Será puesto en vergüenza. Se llevó la justicia al, qué te digo, al aragán, al necio, al testarudo, al hombre que piensa que tú no mereces recibir nada, que tú no mereces tener posición económica, que tú no mereces nada de nada, mi colectiva. Nada de nada. Este hombre es muy egoísta. Es mala sangre. Veo que esta persona quiso crear mucha confusión en tu entorno a base de habladurías, a base de mentiras, para que muchos duden de ti, de tu honestidad, de tu dignidad. Esta persona a ti te ha querido ver sin dinero. Te ha querido ver escaso, te ha querido ver escasa. Seas hombre o mujer, tú acomodalo a tu género. Yo creo que este hombre bebe mucho alcohol. Que puede ser que sea adicto al alcohol. Un hombre que no soporta que tú vayas por buen camino, que sigas con tu destino, que te enfoques en tu vida. Este hombre no soporta que tú subas de nivel, perdón. Veo que hizo muchas cosas en tu contra. Ha hecho cosas en lo oculto. Es un hombre muy tóxico el que te ha venido atacando. Es un vampiro energético. Narcisista, egoísta. Para algunos de ustedes, alguien de tu propia familia, o puede ser de tu expareja, puede ser, o tu expareja que te ha venido atacando a esta persona. Que no te quiere ver bien. Siete bastos te han mandado muchos ataques. Y se acerca el fin. El final de los finales para esta persona. Es alguien que te ha traicionado, que ha hablado de más, por decirlo así. Hablado de más, ante muchos. Este hombre no le ha parado la lengua. Este hombre está desprestigiado. Este hombre ha ensuciado tu honor, tu reputación, tu nombre. Ha querido avergonzarte delante de muchas personas. Y debido a eso, el karma le pone a temblar a esta persona. Miserable, cizañosa. Tenemos la carta del mago y también tenemos el cinco de espadas. Este hombre es de tu entorno cercano. Yo puedo ver aquí que es un charlatán, pero también practica brujería. O puede ser que ese sea su trabajo. Veo un hombre que ha indagado mucho sobre ti. Le han dicho que no te ataque o te deje de atacar, porque tú eres un ser protegido. Ha buscado esta persona por todos los medios de dañarte. Ha buscado rituales. Ha buscado recetas. Ha buscado elementos, herramientas con que dañarte. Ha buscado, qué te digo, consejos de otros brujos o ha buscado brujos para saber cómo romper tus protecciones de alguna manera. ¿Por qué? Porque piensa que tus protecciones provienen de amuletos, sino que... y que no provienen de, qué te digo, de tus guías, tus ancestros, de tus ángeles, sino que piensa que puede irse en contra de cualquier ritual o cosa que tú hagas. Piensa que tus protecciones no vienen de la mano de la divinidad, de la mano de Dios. Veo que este hombre está reunido con dos o tres personas más, personas traicioneras. Ya está apostado que reunido es más fuerte que la protección que tienes tú. Y comenzó a lanzarte esta persona, a tirarte una y otra cosa, rituales tras rituales de esta persona, sin parar. Aquí está atacado, qué te digo, sin descanso este hombre, queriendo llevarse la medalla de honor en cuanto a sus brujerías. Yo puedo ver aquí que ha ido convenciendo a terceros para que, bajo manipulaciones, a ti te cerraran puertas, te dieran espaldas, hablaran mal de ti. Yo un hombre que ha querido vengarse de ti, acomodé el lugar. Este hombre que tiene mucho odio, mucho rencor por algo que sucedió en el pasado. Puede ser una discusión, o puede ser que tú te alejaste de este hombre. Pero qué te digo, puede ser acá un conocido de algún familiar o de alguna amistad que ha venido proyectando todo lo que es él en ti. Veo que este hombre te ha acusado y te ha señalado de todo lo que se le ha ocurrido en su perversa cabeza. Es un hombre muy perverso, muy nefasto, muy, qué te digo, muy tóxico. Yo siento que este hombre practica mucho la brujería. Le llama mucho la atención lo demoníaco. Es adorador de entes de la oscuridad. Qué te digo, en pocas palabras, este hombre es un demonio. Actúa como demonio, por eso no se mide en cuanto a los ataques de brujerías que te ha realizado a ti. Aquí se te ha ido con todo. Te ha aprendido velas, te ha hecho muchos rituales, muchos rituales. Pero qué te digo, no entres en pánico, no te asustes porque tú tienes muchísima protección, muchísima protección. Los ángeles te protegen, te están custodiando, están resguardándote a ti los tuyos, tu hogar, tu trabajo. Tú estás siendo muy protegido. Este hombre ha querido cometer cosas en contra de ti. Tal vez ponerte peligro, hacerte daño, tal vez. Y cada vez que lo intenta, le va mal. O si lo llega a intentar, esta persona tal vez termine tras las rejas. ¿Por qué? Porque ya vienen tras las huellas de este hombre. Vienen espiándolo también, vienen persiguiéndolo. Este hombre está siendo investigado por cosas que ya viene cometiendo desde hace tiempo atrás. Esta persona no puede dormir al día de hoy porque ha cometido muchas cosas, no solo en tu contra, sino también en contra de terceras personas, perdón, va a quedar encarcelado. Es alguien que quería verte derrotado, derrotada. Pero yo puedo ver que tú no le has hecho nada a este hombre. Si tuvieron una discusión o algo, tú simplemente te alejaste. Pero este hombre no lo tolera. No lo tolera, siente la necesidad de destruirte. Creo que esta persona va a tener que correr, huir hasta volar, porque le llega la justicia divina, que va a ser inclemente, porque ha manifestado lo peor para ti y para tu vida. Y por cada palabra que ha levantado en tu contra, este hombre, por cada ritual, por cada acto de deshonestidad, recibirá castigo. Yo creo que este hombre se burlaba de ti, se reía, se carcajeaba cada vez que hablaba de ti con alguien o cada vez que te enviaba ataques o cada vez que, ¿qué te digo?, te enviaba trampas aquí. Un hombre aquí, de piel oscura, moreno claro puede ser, que por envidia empezó a atacarte. Este hombre es de estatura promedio, no es ni muy alto ni muy bajo, estatura promedio. Va a caer en un estado que va a querer pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho o a la vida. Porque así como a ti te quería ver, se está viendo este hombre. Le llega una catástrofe a la vida de este hombre. Le llega lo que creó para ti, lo que quería para ti, lo que pedía a gritos para ti. Se aproxima el derrumbe económico o sentimental de esta persona porque te ha hecho mucho mal. A ti te ha mandado muchas brujerías. Aquí ha utilizado a sus amigos, familiares, conocidos, vecinos, que le han apoyado, tipo secuaces. ¿Para qué? Para que no sospeches nada de los ataques de este hombre. Por otra parte, este hombre ha enviado terceras personas a hacerte daño. ¿Para qué? Para no generarse karma. Pero aún así, tanto tiene culpa como el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Veo que esta persona está en tu entorno cercano o es de tu entorno cercano que te espía o que de alguna manera sabe de ti porque pregunta tal vez. Puede ser que pregunta a tus vecinos o envía terceros a preguntar por ti. Puedo ver que este hombre también te espía muchísimo por la evidencia. Este hombre visita a videntes para saber de ti qué hay contigo, qué llega a ti, a tu vida. Quiere saber todo de ti y no se quiere perder nada. Veo que el karma le llega a este hombre. No importa el vínculo que tiene esta persona. Es tu enemigo oculto porque te atacó desde las sombras, desde la oscuridad. Pero va a llegar a tus oídos lo que le está pasando. Va a llegar a tus oídos que este hombre está pasando por problemas legales. Veo un hombre que te ha hecho muchas maldades, que ha sido muy cruel y que el karma se lo está comiendo vivo. Le pasa factura. Va a quedar en la ruina total, solo, sola, en tristeza, enfermo tal vez. O este hombre ya está enfermo, se siente enfermo. Pero todo es parte de karma. ¿Por qué? Quiso complicarte la vida. Hizo cosas del bajo astral. Usó cosas del bajo astral. Usó hasta soborno. ¿Por qué? Porque quería dañar tu imagen, tu reputación. Va a tener que enfrentar legalmente lo que le llega, lo que no se esperaba. También puede ser que le llegue enfermedad por accidente o cárcel. O esta persona se siente atrapada dentro de tantos problemas, dentro de sus energías o dentro de la oscuridad. Si esta persona no está pasando por eso, ¿qué te digo? Va a entrar a ese proceso de pérdidas y de problemas. Puedo ver un hombre que apostó con varios. Tu caída. Que tú ibas a caer, cueste lo que cueste. Ha querido que pierdas todo por envidia. Y ahora, esta persona se la pasa de bochinche, de bochinche en bochinche, pelea en pelea. Una persona que está buscando puertas de escape, como la bebida, el alcohol, las drogas, puede ser. O, en algún momento va a querer, ¿qué te digo? Cavar un túnel y escapar. ¿Por qué? Porque te juzgó a ti, de lo que es él. Está que estalla de la ira, porque no le va bien a este hombre. Puede ser que perdió su empleo, su trabajo. O si tenía negocio, lo ha perdido también. ¿Por qué? Porque a ti te quería ver así. Quería destronarte, arrebatártelo todo. Tu luz, tu felicidad, tu abundancia. Pero, a pesar de todo, yo aquí, la carta del emperador o la emperatriz, veo que tú vas a estar en paz, con la vida que mereces, estable en todo, liderando, ejerciendo. Te viene empoderamiento. A pesar de los ataques de este hombre, que ha hecho de las suyas en tu contra. Un hombre que pensaba que no iba a ser descubierto y que no pasaba nada si te hacía uno y otro ritual durante largo tiempo. Y no es así. No es así. El karma le está demostrando que no es así. A ti te ha querido ver afectado, que pierdas tu equilibrio, que estés en pérdidas económicas, corriendo riesgos. Te enviaba esta persona energías de torre. Mientras, este hombre vive en un cuatro de oros, pensando que todo lo que quiere lo va a lograr, pero, ¿qué te digo? Todo lo que quiere este hombre es malo. Este hombre no pide nada bueno para nadie, porque es egoísta, es cruel, es despiadado. Y eso le termina convirtiendo en maldiciones. ¿Por qué? Porque todo lo que pide es malo, pues. No puede recibir nada bueno en su vida. Yo puedo ver también aquí que esta persona quería colgar de todos los sentidos, en el amor, en el dinero, tu estado mental, que te conviertas en una persona tóxica, en una persona negativa, inconsciente de tus actos, que tomes malas decisiones y que te conviertas en un colgado, que te conviertas en una persona despreciable, en una persona que te de un ser de la oscuridad. Esta persona ha querido convertirse en tu pesadilla económica. ¿Por qué? Porque no quiere que tú avances. No quiere que tú logres nada. Ha querido que tú no sepas qué hacer y cometas errores tras errores y que no ocurran movimientos buenos en tu vida. Pero, ¿qué te digo? Esta persona, parte del karma de esta persona, digámoslo así, tendrá que soportar verte bien. Ese será su karma. Verte celebrar estable porque tú lo mereces, porque eres buena persona, porque eres generoso, porque eres bondadoso, porque eres luz. Y este hombre ha querido apagarte. Puedo ver que esta persona puede ser parte de tus amistades, pero falso, que es tu enemigo oculto directamente que ha querido verte mal. Te quiso hacer daño y esto le tiene cargado de pensamientos negativos, tiene muchas cargas, tiene muchísimo estrés este hombre. Muchísimo estrés. Este hombre no puede descansar, este hombre no puede dormir. ¿Por qué? Por dos motivos. Te los digo. Porque ha hecho de todo para destruirte. Un sinnúmero de rituales ha hecho aquí. Y siente que no puede. Y por otra parte, le están llegando muchísimos problemas de todo tipo, legal, le están llegando muchísimos problemas de salud, en su parte sentimental le está yendo de la patada, se está quedando sin dinero, puede ser que venda hasta su casa para solucionar problemas de dinero. Este hombre está mal. Y eso lo tiene viviendo en un 9 y 10 de espadas. Va para los finales este hombre. Es un hombre muy testarudo que no ha querido soltarte por la envidia que siente, que es demasiada. Es un hombre muy excesivo. Es un hombre muy dañino. ¿Qué te digo? Pídele al arcángel Miguel para que corte con esas energías de odio, de celos, de envidia, de maldad, para que corte con todas esas enviaciones en tu contra, para que corte con todas esas maldiciones que te envía esta persona o cualquier persona. La carta de la sacerdotisa te dice, confía en tu intuición, vas a estar recibiendo información del universo, cómo protegerte y liberarte de las energías de este hombre, de esta manipulación energética, de estos hechizos, mi colectiva, de estos hechizos que te ha estado enviando este hombre. Acá tenemos haz de bastos y haz de espadas también. Yo que se rompen ataduras, recobrarás tu libertad, vas a salir de todo el caos que te provocó esta persona. Vas a quedar libre de esos problemas, libre de esas ataduras. Todo eso llega a su final, mi colectiva. Siéntete feliz y como siempre les digo, mis micos bellos del alma, agradecer por todo, por lo bueno que llega a ti, sea mucho, sea poco, no importa, pero aprende a agradecer. Hasta aquí la lectura. Espero que haya sido de total agrado para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Me disculpan por la voz, pero está un poquito malita mi garganta. Pero aún así, estoy acá dándole, dándole, porque de eso se trata la vida, de luchar, de salir adelante, de no dejarte vencer por nada ni por nadie. Aquellas personas nuevas que están acá, les invito una vez más a suscribirse, activen la campanita de notificaciones y por supuesto me regalan un hermosísimo me gusta. Los quiero mucho. Besos, abrazos, bendiciones. Hasta pronto.